Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de compras Os avisé por Instagram que en cuanto acabase la temporada de Halloween volvería con compras Y aquí estoy Y bueno, esto incluye el Friends and Family de Kills, los secretos de belleza, el 25% de Sephora Así que no me odiéis y quedaos a ver el vídeo Bueno voy a empezar por Sephora del 25% que he ido dos veces Os voy a comentar rápidamente porque si me seguís por Instagram os enseñé ya estas dos brochas de Make Up For Ever No tengo los precios pero con el descuento y demás no me supuso más de 40€ las dos Lo cual está muy bien porque son un poco caras Antes de nada os voy a decir que os voy a dejar en la caja de información un vídeo de últimas compras de Maquillarme Me Gusta Que tiene una review también de unas brochas, bueno de esta que me la vio a mi y la compro ella Y explica un poco, habla del mango y de propiedades del pincel Así que os lo dejo en la caja de información por si queréis cuando acabe este vídeo Verme a mi primero, no sé, y luego le avís a ella Pues echarle un vistazo para ver también su opinión y esas cosillas Porque ella fue a una masterclass de Make Up For Ever Entonces lo explica bastante bien, a mi no me lo habían explicado Así que os lo dejo ahí por si le queréis echar un vistazo Cogí esta, la 172 Que es la de corte biselado Y bueno, es una brocha estupenda para hacer el eyeliner Es muy muy fina No sé si lo podéis apreciar porque me cuesta mucho enseñar los pinceles así de canto Pero es súper finita Entonces deja un trazo acabado totalmente en punta y está muy bien Me resulta muy cómoda Ya os hablaré de ella exclusivamente Porque quiero grabaros un vídeo haciéndome el eyeliner con esta brocha Para que lo veáis Pero está muy bien porque haces perfectamente el triángulo Yo después desde el extremo tiro hacia arriba Y ya se me ha quedado digamos ahí de puntita para rellenar O sea que me está gustando muchísimo No la conocía Y pues eso, que me he enamorado Está súper bien esta brocha Y por otro lado, cogí esta de polvos La 128 Que me llama mucho la atención Todavía le estoy probando todos los usos que tiene Pero bueno, para matizar la verdad es que Aunque tiene una forma muy rara Porque es plana Acaba más en punta Que prácticamente es más fina que la Yachillo de Nars Por ejemplo, aquí arriba es súper fina Pero luego es muy anchota Es súper grande Entonces yo la estoy utilizando a lo mejor para matizar Y lo que hago es a toquecitos matizo Y luego de lateral digamos que voy difuminando El polvito que queda suelto por todo el rostro Pero también, que todavía no lo he probado Y quiero hacerlo Está muy bien para contornear Porque es tan fina Que permite perfectamente Hacer el contorno del pómulo Y después igualmente de lado Difuminarlo todo Entonces bueno, cuando ya la pruebe de esa manera Lo veréis en algún look Ya os contaré a ver qué tal Pero bueno, es una maravilla de brocha El pelo es una auténtica pasada Y la verdad es que me gusta mucho ¿Qué más? El segundo día que fui a comprar a Sephora Fue hace poco Y compré este labial de Yves Saint Laurent Hay dos tipos de los Volupte Están los que son como rojos digamos O bueno, es Red Volupte Pero luego hay muchos colores Y los Volupte Shirt Candy Que en este caso es el que he comprado yo Es un labial más jugoso No tiene mucha cobertura Le llevo puesto ahora Queda muy natural Es muy nutritivo Es agradable Huele súper bien Me he enamorado de este labial Es carísimo Porque su precio es de 31 euros Pero con el descuento de Sephora Se me quedó en 24,48 Ahí lo veis Que sigue siendo carísimo Pero bueno, era un capricho Que me he querido dar ¿Qué le vamos a hacer? El formato de los Shirt Candy Es en plateado Y los Red Volupte son rojos Entonces este es el formato Que es que es súper hortera Es como de señora mayor No sé, a mí me da ese rollo de De antiguo, no sé Es que me parece hasta feo Pero es tan feo que me encantaba Y lo necesitaba A veces las cosas feas me gustan No sé por qué Pero hay cosas que son feas en la vida O un edificio O lo que sea Y me encanta A lo mejor es que soy súper hortera O que se me va la olla Pero el caso es que es como tan rococó Y tal Que lo quería Sí, por el envase también O sea que por lo menos dices Vale, pago un labial porque me gusta el color Pero también me gusta el formato Bueno, ya Cada uno que entre los detalles que quiera Este es el color Como veis Hace juego con las uñas Es un rosa súper chicle Y como veis Apenas tiene cobertura Pero queda una jugosidad en el labio Que estoy encantada Me gusta muchísimo Porque casi todos los labiales que tengo Cubren algo más Y este casi no cubre Y como os digo El sabor Y el olor Y como me siento el labio Me encanta Así que nada Es el número 9 Que no lo he dicho Es que no se ve muy bien la caja Porque es dorada Pero bueno Ahí lo intuís El número 9 De todas formas Os lo dejo todo en la caja de información Como siempre Armani Esto ya con secretos de belleza Me he comprado dos sombritas De Armani De las Aizukil No sé por qué las cajas son distintas No tengo ni idea Pero bueno La número 1 Os lo enseño en la caja Porque luego en el envase No se ve Como es de cristal Y es transparente No se ve No se ve nada Yo creo A lo mejor sí No sé Este es el formato Ya tenía una La número 3 Si no me coloco La 2 tengo Que es la que es rojiza Y la verdad es que me gusta mucho Para maquillajes un poco más rápidos De maquillar un poco con el dedo Queda preciosa Aguanta todo el día Porque no hace pliegues Entonces Es otro producto Que es súper caro Pero a mí a veces Me apetece darme caprichos De este tipo Y bueno Ya la tengo un poco ahí Que me lo aplico con el dedo Pero creo que podéis apreciar Perfectamente los colores Es un azul con dorado Y es muy bonita Y os voy a hacer dos swatches Uno con la sombra sola Y otra sobre negro Para que lo veáis Porque se potencia muchísimo el color Cojo el El chroma line Black black Por un lado Solo Que veis el brillo Que tienen estas sombras A mí me vuelve loca Yo y mi síndrome de polilla Ya sabéis que me encanta Todo lo que brilla Y sobre el negro Es como que no tiene nada que ver Y queda más intenso El azul Y es que es precioso Es precioso Me encanta Y eso que no soy muy de azules La verdad No sé de por qué No me gustan mucho los azules Pero Es precioso Para combinar con gris Me gusta mucho esta sombra Y la otra Es el número 9 Y es que esta Me he enamorado de ella Totalmente Es un color que es Como muy básico Muy normal Que podemos encontrar En cualquier otra sombra Pero como os digo Tiene una duración increíble Y brilla muchísimo Y me encanta Aquí la veis Es que parece un espejo Vamos Es preciosa Esta es de las que os digo Pensároslo Si os queréis dar un capricho Porque es que Es preciosa Y mirad Que bonita es Es que brilla un montón A mí esto es que me vuelve loca No sé qué me pasa Con lo que brilla Pero es que Que bonita es Y igual que estaba puesto Sobre negro Os lo voy a poner Sobre marrón Por cambiar de color Y que lo veáis Utilizo el Fluidline Deep Down Que es Marrón Que es marrón Todo para tener back to mac Es ansia Y las cosas se rompen Consejo de hoy Bueno Menos mal que está El Duraline De Inglot Que todo lo repara Pongo el marrón Pongo el marrón Y pongo la sombra encima Es que es súper bonita Es que ha sido pasar el dedo Y ya está Fijaos cómo brilla Ahora se os van a ir los ojos Todo el rato Ahí Bueno pues eso sería De Armani Como os digo Con secretos de belleza Tengo un cacao de tickets Que no sé No sé cómo se ha quedado La verdad Tengo que más De decir cómo se ha quedado Si ya no está Secretos de belleza Son unas sombras Que cuestan alrededor De 32 euros Normalmente Si no me equivoco Así que No lo sé Porque sabéis Que es secretos de belleza Luego saca el corte inglés Y cada compra Que haces en Belleza Se acumula El 20% Para la siguiente Digamos que El 20% De esa compra Se te descuenta De la siguiente Entonces llega un momento Que ya no sabes De qué va el tema Así que No sé exactamente Cómo ha ido todo Pero ha habido Una paleta de Nars Que ahora después Os enseño Que se me ha quedado Como a 14 O no sé Algo así Como vas acumulando Estas cosas Pequé En la colección De Riri Y aún así Me quedé con las ganas Del Riri Wu No por nada Porque yo ya lo había Reservado de antes Sino porque Me di cuenta Que lo quería Después Cuando ya No quedaba ninguno Se lo ve a Zombie Rebel Alejandra Y fue como Ay qué bonito Yo tengo el A ver que se me va El Ruby Wu Que se me había olvidado Que creo que es que Debe ser prácticamente Igual que el Riri Pero lo tengo muy cascado Porque lo uso muchísimo Ya va quedando poco Y entonces Cuando se lo vi a Alejandra Fue como Pues si yo tengo Mi Ruby fatal Me podría haber cogido este Que es que es tan bonito El packaging Y nada Me quedé sin él Pero bueno Son cosas que pasan Bueno pues Cogí dos productos Es que voy a guardar Es que voy a guardar hasta la caja Porque me ha encantado Este rollo Croma Rosa Me ha encantado Y cogí este Por Raro El Talk 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 Que bueno Me lo habréis visto En los últimos vídeos De Halloween Porque lo Lo llevaba puesto En las intros Aunque alguna intro Lo he puesto en blanco y negro Porque Tenía una cara de cansada Y enferma Que no podía con ella Como veis El packaging Es Precioso Es que me encanta Me encanta Yo creo que es El que más me ha gustado Y es este Es el oscurísimo Uy Ya me estoy quedando sin sitio Ahí lo veis Y el color es precioso Es un Vino Muy 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 oscuro Os lo voy a comparar Con el Diva Que sabéis que bueno El de Riri es Retromate El Diva es Mate Lo que pasa que yo El Diva le veo más brillo Y más Más jugoso Este es el Diva Es que si os fijáis A ver si enfoca El Diva incluso Tiene un poco de brillo Pero el El de Riri Nada Bueno El color me encanta Pero Yo no No sé Ya me contaréis Si lo tenéis Y si os pasa también Se cuartea una barbaridad Lo llevas puesto Y a la hora Tienes Trozos Que te faltan Del labial Porque es como Que se ha caído Es tan sumamente seco Que es que no está bien No Es que da igual Ni con prebase de labios Con el prepan prime Ni poniendo el Diva Debajo Ni nada Hace como calvas Se quita todo Del centro Y queda Super feo Y me da mucha pena Y me da mucha pena Porque el color Es muy bonito Pero creo que Han debido hacer mal La formulación O algo Porque no es normal Ya me contaréis Si os pasa En serio Pero es que No me parece Normal Y me da mucha pena Porque Es que tienes que estar Retocándote cada 15 minutos Y es que además Una vez lo tienes ya seco Y vas a retocar encima Te llevas otro trozo O sea Que es que realmente Muy mal Muy mal 21 euros Muy mal Pero bueno Que lo vamos a hacer Por otro lado Cogí este Este colorete Es el Bad Girl Gone God Que bien hablo Y lo cogí Porque me pareció Muy especial Aparte de que Es que el packaging De la colección Me encantaba Y quería tener Por lo menos Un par de cosas A mi en serio Este dorado Rosa Yo creo que la cámara No aprecia el rosa Pero lo habéis tenido Que ver en un montón De vlogs Es super bonito Y el color Me ha gustado mucho Me parece especial Porque es entre un Melocotón tirando A marrón Naranja Pero luego Queda un color Muy natural En la piel Parece oscuro Pero No sé Es especial La verdad es que Me está gustando Muchísimo Ahí lo veis Que parece eso Entre marroncito Naranja Pero luego La piel Queda muy bonito De todas formas Yo no me he vuelto A fiar De un swatch En la mano Desde que tengo El Que no sé Si lo enseñan En algún vídeo Yo creo que sí Sí Compatri El Me saldrá Estoy un poco saturada Lo siento El Rocateur De Benefit Pues Desde que me hice El swatch De ese en la mano No me vuelvo a fiar Porque no tiene Nada que ver En la mano Que en el rostro Pero nada que ver Así queda Pero en las mejillas Es que queda Súper Súper natural Si me acuerdo Os dejo una foto Por aquí Pero no sé Yo creo que sí Por ahí dejo algo De algún día Que lo lleve puesto Es muy bonito La verdad es que Es un color muy especial No sé Me ha gustado mucho Bueno voy a seguir con Kills De bueno De la colección No os digo precios Que ya no hay colección Pero de las cosas Que no os digo precios Es porque generalmente En la web oficial Tenéis los precios Si los queréis consultar Que por no Estar yo que sé Poniendo tanto tanto Os metéis en la web Y lo veis De Kills por ejemplo Os metéis en la web Y lo veis Que están todos los precios Igual porque era el Friends and Family Era el 20% de descuento Pero No sé Ni cómo se quedaba Ni no Que al final es como Cuánto te debo Vale Bueno me he comprado En grande esta vez El shampoo Sunflower Que si habéis visto Mi vídeo de rutina capilar Que también os la dejo En la caja de información Por si os genera curiosidad Y no lo habéis visto Pues es uno de mis favoritos Yo llevo un tinte Que tira cobrizo Aunque ya me lo tengo que repasar Y ya casi no queda cobrizo Y me aguanta muchísimo El color del tinte Y esa intensidad Ese pequeño brillo Que deja el cobre Me lo aguanta Súper bien Me limpia muy bien El pelo Huele muy bien Y en general Es un shampoo De 10 Es de medio litro Y os puedo decir El precio original Porque está aquí Son 17,50 El precio original Pero como os digo Yo lo compré En el Friends and Family Al 20% Así que Súper bien Me encanta este shampoo Para cuidar del color Me encanta Y tengo ganas Y tengo ganas De probar la mascarilla De oliva Que me han dicho Que está súper bien Que como no tiene Siliconas Ni sulfatos Ni nada Pues que está súper bien Así que Tengo ganas de probarla Pero no me la he comprado Esta vez He comprado también Este jabón Porque Hace muchos meses Me dieron unas muestras De él Que para eso sirven Las muestras Para que probemos las cosas Y luego decidamos Comprarlas No para decir No, no tengo No hombre Que luego te lo compro Pues eso El ultrafacial Yo utilizo jabón de propóleo Igual os dejo mi rutina De limpieza De la caja de información Porque Al final tengo muchas rutinas No tenéis por qué ver Todos los vídeos Ni saber lo que me pongo En la cara Pero os lo dejo ahí Por si queréis saberlo Tengo otros jabones Que utilizo De propóleo De arcilla blanca De muchas cosas Este es un jabón Que es para todo tipo de pieles Y las muestras que yo he probado Me dejaron una sensación De limpieza increíble En la piel Pero increíble Y es que me encantaron Esas muestras Directamente Es que no sé mucho más Que deciros Es que es un jabón de cara No tiene nada más Pero Me encanta La sensación Que me deja En la piel Y junto con él También me dieron Un montón de muestras De un montón Dos o tres Pero bueno Lo suficiente para Usarlas bien De el tónico de pepino Y me lo he comprado Porque la combinación De las dos cosas Me dejaba una sensación De verdad De limpieza total Increíble Este tónico Es una pasada Una pasada Como me deja la piel La noto Súper suave Como agradecida Es que no sé Ni qué adjetivos ponerle Pero es que Si tenéis la ocasión De pedir una muestra Creo que si no tenéis Kiehl's En vuestra ciudad Podéis escribir Aquí Y os lo mandan Por correo Las muestras Si queréis probar algo Antes de hacer un pedido Funcionan muy bien En ese sentido Lo he dicho muchas veces Probarlo Es para todo tipo De pieles De hecho pone que incluso Seca o sensible Yo la tengo muy sensible Pero no la tengo nada seca Y aún así me va súper bien Súper bien Es que no No sé qué deciros Estoy un poco hoy Que no me salen las palabras Pero es que Me encanta Es maravilloso De verdad No puedo decir nada malo Las muestras Me volvieron loca Eso es todo De Kiehl's Tampoco me porté tan mal Iba a haber pedido El serum De la línea Pore De Deep Pore Cleanser O algo así Iba a haber pedido Ese serum Porque había Bueno Me leí en la página web Las especificaciones Veía que era como mate Y que tenía muy buena pinta Y iba a pedirlo Pero Me mandaron un correo De L'Occitane En plan Ventas flash No sé qué Y había un serum de arroz Y bueno Como iba a hacer Lo de Kiehl's Iba a hacerlo con Patry Lo hablé con ella Fíjate este serum Que tal Yo quería pedir este Y me dijo Que tenía muy buena pinta Que había escuchado Muy buenas referencias de él Y al final pedimos este Es el serum de arroz Súper extra Mega mate De L'Occitane Y bueno A día de hoy Lo he probado Tres o cuatro días Ahora mismo son Las seis de la tarde Más o menos Llevo maquillada Desde las siete Que hoy He trabajado antes Y yo no he estado Así nunca Yo normalmente Tengo que matizarme Si voy a acabar por la tarde Me tengo que volver a matizar Porque estoy Completamente brillante Como si estuviese sudando Estoy completamente brillante Porque mi piel Tiende a eso Y creo que es el primer serum Que encuentro Que me aguanta Casi las doce horas La piel en su sitio Como veis Si que tengo un poco de brillo Pero de verdad Nada que ver Con otros días Nada que ver Me veo la piel Genial O sea que si tenéis Oportunidad Probadlo Además creo que no es un producto Muy caro A mi me costó como 11 euros Porque estaba Con la oferta esta De las ventas flash Que Recibí el correo Porque estoy Dada de alta En la página web No tiene más Misterio que ese Y No sé cuánto Cuesta habitualmente Pero no creo que cueste Más de 20 euros Y yo de verdad Que creo que voy a repetir En cuanto lo acabe Porque nunca me he visto Tan mate Tantas horas Tampoco es que esté mate Mate Pero es que de verdad Que con otros serums Que he probado Es exagerado El brillo que me sale Es que como No Aún así Lo estoy utilizando En conjunto con el Professional Y me va muy bien Porque ha habido otros Que también he probado Con el Professional Y como os digo A lo largo del día Es que tengo unos brillos Increíbles Así que Muy bien juntos Happy Together Como dice Patrick Y eso Que me gusta mucho Y huele Genial Como todo Lo del Occitan Huele súper bien Por último Termino con Nars Nars En iluminador Y me encanta Para mezclar Con la base Yo la mezclo Con la Share Glow Que es Mi base de Nars Esta es Mi tono Es el Santa Fe Y Lo mezclo Nada Un poquito Aquí lo veis Parece que viene vacío Podría venir hasta Arriba Es el Organs En iluminador Entonces mezclo Una pequeña cantidad Que yo creo que Hay un vídeo de esto Y si lo hay Os lo dejo en la caja De información Se queda Lo mate que es Esa base Porque a mi me gusta Porque es muy mate Por mi tendencia A brillos Y bla 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 Pero con un Tono Como satinado Que tira un poco Pues al color Que tiene el Organs Que es entre Dorado Rosita Le da ahí Un pequeño toque De jugosidad A la piel No la deja Brillante Pero si Un poco satinada Es una mezcla Especial Si tenéis la oportunidad De probarlo Os animo a hacerlo Lo he probado Con otras bases No solo con la de Nars Con la Fotofines De Catrice Que os cuesta 7 euros También lo he probado Me hace el mismo efecto Y me encanta Así que al final Después de pedir tantas muestras Me lo he comprado Porque Me encanta Así Sin más Lo probaré Como iluminador También Dándonos toquecitos A ver que tal Pero mezclado con la base Es una pasada Me he comprado También los Bronceadores En Laguna Os tengo que decir Que me ha sorprendido El tamaño La primera vez Que yo compré Una sombra De Nars Que fue la Galápagos Mi primera sombra Me sorprendió Me sorprendió mucho El tamaño También Porque yo llevo Utilizando El colorete Organs Toda la vida Este debe ser Mi tercer Organs Que está El pobre Super cascado Que siempre que lo veis En Instagram Os llama la atención Porque no le queda Nada ya al pobre Este rasca Que te rasca Entonces yo La primera vez Que vi una sombra Yo no sé O sea tampoco Es que me pensase Que fuese a ser El tamaño De un colorete Pero yo la vi Super pequeña En comparación Me pareció Super pequeña No sé por qué Porque luego la verdad Es que piensas En el tamaño De una sombra De MAC O de cualquier otra marca Y son pequeñas Pero no sé Me llamó mucho La atención El formato Y me pareció Super 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 pequeña Entonces a la hora De comprármelos Laguna Pensaba Como yo que sé Que iba a ser Como los coloretes Pensaba que iba a ser así Y claro De repente Me llega esto Así de grande Y digo Madre mía Me ha pasado lo mismo Que con la sombra Pero al revés Como se ensucia Al envase de Nars Es una guarrada esto Pues eso Que me ha sorprendido Muchísimo El tamaño Tan grande No sé De verdad Que me pensaba Que era como un colorete Como siempre vemos fotos En Instagram En blogs Y demás Y están los productos Solos No sabes realmente El tamaño Que tienen las cosas Y me ha sorprendido Así que nada Tenía muchas ganas De tener estos Para contornear Sobre todo Para contornear Y para darme Los toques De sol Que me doy yo Y bueno Pues no tiene Mucho misterio Pero es un color Que me gusta mucho Y Uy Que me doy el dedo Y tenía ganas De tenerlos Así que Ya son míos De Nars Los precios Los tenéis En la web De Nars Y por último Que yo no quería No quería Me las enseñó Patria a su día Que ella sí se la compró Yo no quería Que no Que no Que es muy básica Y tal Pero un día Puso a Roy En una foto En Instagram Y me entró El ansia Pero que te mueres Así que al final Me la he comprado Es la paleta Fairy Skies La verdad es que Les doy muchísimo Uso a estas paletas Tanto la God created a woman Todas las paletitas Así que tengo De Nars Bueno la verdad es que Solo uso dos La Nice series La God created a woman Las sombras individuales Les doy mucho uso Me gustan más las sombras De Nars Que las de MAC Pero mil veces más Y son unas paletas Que me parecen Súper cómodas Tanto para viaje Como para meterlas En el maletín Como para maquillarme Por la mañana Sin tener que tener Una paleta Súper grande Donde elegir las sombras Me parece súper cómodo Y esta es la que os digo Que se me ha quedado Súper barata Con secretos de belleza Los otros dos productos De Nars Se la han de pedido Online Pero esta la encargué En el stand Y la he canjeado Con secretos de belleza Así que Súper bien Y bueno También estaréis hartas De verla Por Pues eso Por blogs Y demás Os dejaré La caja de información En el post De Patri Sobre esta paleta Para que veáis Los swatches De los tonos Los nombres No consigo quitar El papelito Ahora sí Y que veáis Más información De la paleta Pero bueno Es esta Son colores Muy básicos Y que Me encantan Me encantan Me parece una paleta Súper básica Para looks así En plan de diario De novia Es que me gusta muchísimo Así que os lo dejo En la caja de información Para que veáis Los swatches De Patri Pero por fin La tengo Creí que me quedaba Sin ella También Pero no Ya conseguí Y creo que nada más Siempre me quedo igual En estos vídeos En plan Seguro que me dejó algo Y seguro que me dejó algo Pero es que no No sé Luego seguro que hay vídeos Que os he enseñado Una cosa más de dos veces Y no me habéis dicho nada Pero es que a veces se me va Así que Nada Nada más Os recuerdo que tenéis En la caja de información El vídeo de maquillarme Me gusta Para ver la review Sobre este pincel Yo lo comparo Con los pinceles de MAC Que tampoco conocía Y también me he comprado Hace poco Lo que pasa es que a veces La pincelería No os la enseño En los vídeos No sé por qué Me compré El 266 El biseladito Y este Tengo su cete Que lo he Que lo he usado hoy El 263 Que también es biselado La verdad es que se parecen mucho Pero tienen ahí un punto distinto Porque El 66 Acaba como más En diagonal La verdad es que Me encantan los dos Para hacer eyeliner No hacía más que escucharlos También a Roin También creo que Dijo que Ella ha aprendido A hacerse el eyeliner Desde que tiene El 266 Si no me equivoco Y tenía muchas ganas De probarlo Y yo es que es algo Que utilizo mucho Entonces Me viene muy bien Tener muchos pinceles Porque me sale Pues ahora Que es a lo mejor La época de teatros Me salen muchos maquillajes Seguidos Y poder tener un pincel Para cada actriz Es muy muy cómodo Entonces La verdad es que Estoy encantada Con estos tres pinceles Os recomendaría Cualquiera de los tres No sé decidirme Es verdad que El de Make Up For Ever Fue el primero Que me compré Y me cautivó Totalmente Para hacer el eyeliner Yo utilizaba El de En plan mi favorito Que lo sigo usando Y me gusta mucho El de Mercadona De Cajal Que lleva corte biselado Y me encanta Es que me parece estupendo Pero es más grande Y es verdad que Es más rápido Estos pinceles Mucho más chiquitito O sea que Es un must Lo dicho Tenéis el El vídeo En la caja de información Tenéis En la caja de información También os dejo La colección de De Patrick Bueno la colección de Patrick No la colección de Riri En el blog de Patrick Que lo tiene ahí Como muy estructuradito La paleta de Nars Y todo lo que haya ido diciendo Lo habré ido dejando En la caja de información Con todos los productos Los precios Como os he dicho también En el Pues en las Webs propias Y nada más Creo que no me dejo nada más Me lío Me lío Me lío Y no me callo Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si tenéis alguna de las cosas Comentadme Si tenéis alguna de las brochas Por ejemplo Que os he mencionado Y las utilizo de otra manera Comentadmelo también Que yo os leo todo Aunque tarde un montón en contestaros No siempre puedo Pero os leo todo Comentadme sobre todo Si tenéis el labial De Riri Oscuro Si os pasa lo mismo Porque Me da mucha rabia De verdad Dan ganas de decir Tómate lo devuelvo Vaya caca Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Y ya está Que muchas gracias Y ya vuelvo Sin sangre Y sin monstruos Y esas cosas Aunque algo haré De vez en cuando Porque me lo he pasado también En Halloween Que si no Lo voy a echar de menos Pues eso Que nos vemos Chao Que nos vemos en el próximo vídeo Que nos vemos en el próximo vídeo Que nos vemos en el próximo vídeo